Edad 29, estuve a principio de año jugando en Estudiantes Levalle, provincial de ahí cuando salimos campeón, para no quedarme parado, arreglé en Central Córdoba de la Bulaya ¿Estuviste jugando así hasta el momento? Claro, hasta el momento sí, exactamente ¿Cómo llegas a Belgrano? Jugamos a principio de año unos amistosos con Estudiantes acá primero y después allá, y bueno, de ahí me quedó el contacto del presidente así que hablamos y nos pusimos de acuerdo ¿Cuándo llegaste ya a la entidad? ¿Esta semana o la semana anterior? Este miércoles, este miércoles llegué ¿Y estás a disposición del técnico ya? No sé cómo estarán el tema de papeles, pero si él me necesita, seguro voy a estar ¿Qué le puede dar Juan Morales, digo, a la entidad? Al equipo, digo, ¿no? Sí, por lo general soy enganche o media punta, control de balón, tenencia pases en profundidad, así que bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera ¿Qué impresión te dejó? Bueno, recién llegaste, si bien ya habías jugado un partido amistoso pero bueno, ya estar dentro de lo que es la pensión del club No, no, nada, todo bien por suerte El grupo, los chicos me recibieron muy bien, así que contento por eso Bueno, la mejor de la suerte, ¿y qué le decís a la hinchada o a los dirigentes que esperan algo de vos? Bueno, que vamos a tratar de pelear el campeonato que para eso vengo, para portar el granito de arena mío y no queda otro que pelear el campeonato